Santiago de Chile acogió del 15 al 17 de enero el foro InvestChile 2019 con proyectos de empresas extranjeras por valor de más de 7200 millones de dólares. Este importante encuentro que busca atraer capitales a la nación sudamericana estuvo encabezado por el presidente Sebastián Piñera y contó con la presencia de más de 300 inversionistas de 21 países, incluido China. Más de 200 reuniones en solo tres días. Así fue el quinto foro de InvestChile, el evento más importante que se realiza en el país austral para incentivar la inversión extranjera. Les damos la más cariñosa y cordial bienvenida y esperemos que esta visita a Chile permita crear esos lazos de confianza para poder iniciar una relación de largo plazo en mutuo beneficio. El encuentro contó con la participación de un selecto grupo de invitados, altos ejecutivos de firmas como Amazon Web Service, Google, Huawei y la Asociación para la Inversión de Capital Privada en América Latina, LAFCA, que compartieron sus experiencias y realizaron un análisis de los sectores con mayor potencial para invertir en Chile. Los sectores como son energía renovable, donde vemos los inversores internacionales tan activos, eólico, viento, energía solar, realmente es una oportunidad enorme para Chile. Para los empresarios extranjeros, Chile es un país que ofrece una serie de garantías a los capitales provenientes de otras naciones, que lo hacen un destino muy atractivo para la inversión. Estamos trabajando hace 20 años y tenemos tres empresas aquí, por eso estamos felices en invirtiendo en Chile. Esta cita tuvo una presencia destacada de China, que contó con la participación de seis empresas, un hecho valorado en Chile, pues cada día hay un mayor interés por las inversiones provenientes del país asiático. Los rubros de agricultura, incluido fruta, carne, todo, rubros de minería y rubros de investigación científica, son los focos que están mirando China hacia acá. En la quinta versión del Foro Internacional de Inversiones Chile 2019, participaron más de 100 empresas de 21 economías, un espacio que ratifica las oportunidades que ofrece el país austral como destino para invertir. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.